Hola chavales, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo tutorial. Ya sé que no es tan común que ya sé que tutoriales, pero es exclusivo en el sentido de por los jajas, para que la gente aprenda. No lo digo en un mal plan, lo digo en el sentido de que una ayuda no viene mal. Siempre y cuando estés aquí porque quieres aprender, entonces está bien. Bueno, la actividad que nos han dejado es hacer unas tablas. Yo lo que recomiendo al inicio es usar un documento, un blog de notas. Puede igual ser un Word, pero yo creo que es mejor un blog de notas porque consume menos procesador y es más rápido. Sí, más rápido en el sentido de que... Lo malo es que te puedes equivocar y no sabes si está mal escrito. Pero bueno, vamos a hacer una tabla como más o menos son las que nos pidieron. Bueno, la que van a... la que nos tenemos que hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como vemos en los títulos, son así como este. ¿Qué diferencia hay entre este título y un título así? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Que este ocupa... está más grande, pero este ocupa dos. Es la diferencia. Para que se vea así, lo que tienen que hacer es nada más echar el texto en un solo cuadrito. En una sola celda. O sea, si lo pones así, se juntan tres. En cambio, si lo haces así, por celda, por celda. O sea, este SS y luego SS y luego SS se vea cortado. Entonces para que no se vea cortado en una sola celda, nada más escribes todas las S y ya. Después de eso, vamos a hacer la tabla. Yo recomiendo siempre que pongan todos los datos en un blog de notas para que ya... Bueno, en el sentido de que es más rápido copiarlo y después pegarlo. Este es el ejemplo de la última tabla. Entonces... Bueno, sí, del último gráfico. Entonces son estos. Vamos a poner estos aquí. Y luego la sala 1 son estas de aquí. Ay, ahorita sé qué voy a hacer. Creo que lo... Es que le dían control X. Vamos a darle aquí. Y después las otras dos salas. Es esta. Para que no haya error, lo que tienen que hacer es copiar cada dato por... Ah, es que lo pegué. Por... Por columna. Las columnas son como la columna vertebral. La columna vertebral es vertical. De ahí viene la vertical de la vértebra. Y las columnas vienen de la columna vertebral. Para que se acuerden. Fila, pues es la otra. Fila es horizontal. Porque es la otra que no es vertical. O sea, la columna vertebral es vertebral por vertical. Y las filas son filas horizontales. Porque no es como la vértebra. Es lo contrario a la vértebra. O sea, se hace lo horizontal. Vamos a darle un poquito de diseño. Me gusta que esté todo centrado. Entonces vamos a centrarlo. Y después de que esté todo centrado. A esto le vamos a subir igual un poquito la letra. Para que quede más o menos como debería de quedar la tabla. Ahí está. Entonces después de esto le vamos a dar formato. Para darle fondo... Le tenemos que dar a cada una. Más fácil seleccionamos todo y le damos aquí. Igual esto. Seleccionamos todo y le damos aquí. También lo que podemos hacer es darle formato de tabla. Aquí estilo celdas. Y le damos... Aquí estilo de tabla. Y vamos a darle este. Le damos que aceptamos. Y ahí está el estilo. Una vez que se ve como así raro. Por si quieren más rápido. Si no les gusta como se ve. Lo pueden hacer individualmente. O sea, si quieren... Bueno, igual si quieren darle un salto de aquí. Le dan clic derecho aquí a este lado. Y le ponen agregar filas. Y ya se tiene aquí un espacio en blanco. Si le quieren quitar le damos blanco. O sin relleno. Y ya está. Esta es una introducción a cómo hacer tablas. Me olvidó mencionarlo. Pero bueno. Entonces después de esto si quieren ponerle como un tipo... Pues líneas. Lo que hacemos es darle el tipo de líneas. Y doble o una. Y ya está así la línea de afuera. Y después si quieren darle líneas adentro. Sería con esta. Y ya están las líneas. Ahora si quieren ponerle gris o un color. Lo que hacen. O bueno. Lo que yo recomiendo. Es darle control. Seleccionamos. Bueno. Seleccionamos. Luego control. Y volvemos a seleccionar. O sea. Dejamos el control presionado. Y después ya le damos el relleno. En este caso yo lo quiero poner azulito. Ya depende de la actividad. Lo que tengan que hacer. Si no tienen que hacer eso. Pues no lo hagan. Es que estoy explicando todo lo que más o menos hice. O cada actividad más o menos te pide. Entonces. Ya después de haber hecho tu tabla. Que esto igual. Ya depende como. Igual la verdad se ve bien feo esto. Entonces vamos a cambiárselo. Vamos a ponerle un verdecito. Más o menos. Más ameno. Y las letras igual. Si las quieren poner rojas. Las ponemos rojas. Se ve todo feo. Pero bueno. Vamos a ponerle otro color. Porque si se ve algo feo. Pues por ejemplo. ¿Verdad? Podemos ponerle el ns medio negro. Azul marino. Creo que es. Pero bueno. Ahí está. Ya después de darle esto. Lo que tenemos que hacer. Para crear los gráficos. Es seleccionar esto. Y después le damos a insertar. Y aquí están las formas. Si quieren. Aquí como es el Excel en web. Pues no está en 3D. En el Excel normal de escritorio. Si están. Supondría yo. Si no. Pues que onda. Pero bueno. Aquí las columnas son. Como dije hace rato. Columnas. O sea. Si le damos aquí. Se van a crear columnas. Si volvemos a seleccionar todo. Y le damos círculo. Aquí se va a crear una de pastel. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es? Es que ocupan mucho espacio. Si hice así. Es porque me trabé. Pero bueno. Entonces. Vamos a insertar. Idearia. Esta es como la que piden. Esta en área. Ok. Pero bueno ya. Lo que nos incumbe aquí es. O sea. Si ya tengo esto. Y luego. O sea. Esto. Tiene más que nada lógica. Porque estos son como los títulos de abajo. Y estos son. Si no elegimos esto. Vamos a ponerle. Miren. Es como lo tenemos que hacer. Así. Y le damos aquí. Y. Ya se ponen los números. Si se dan cuenta. Pues es muy diferente. Al que tenemos que hacer. Porque el que tenemos que hacer. Es 3D. Y aquí no está la versión 3D. Entonces. Pues ahí lo explican al. Al profesor. De no. Pues no se puede 3D. Y ya. Pero bueno. Lo que importa aquí ahora. Es de cómo ponerle el título. Y todo eso. Para todo eso. Nos vamos a insertar. No. No es cierto. Nos vamos a gráfico. Y aquí están las opciones. Podemos darle más cosas. Pero aquí no nos permiten tantas cosas. Entonces. Lo que nos importa nada más. Es. Ponerle las etiquetas de datos. Que es la de. Pues. Para la de gráfica. Que ponemos los porcentajes. Si queremos poner así. Pero para eso igual le necesitan hacer porcentajes. Ahorita se los enseño. Ya es como. Extra. Se puede decir. Ahorita se los enseño. Estas son las etiquetas. Pero no. No. Esta gráfica no nos necesita. La leyenda. Esto si lo necesitamos mover. Siempre lo ponemos de este lado. Y ahí está la leyenda. La leyenda la podemos poner debajo. Encima. Podemos ponerla encima. Podemos ponerla donde queramos. Pero en este caso la necesitamos poner en la derecha. Pero recuerden que. Es mostrar leyenda a la derecha. Es muy diferente. Superponer la leyenda a la derecha. Si la ponemos superponer. Se ve así. Y pues realmente se ve feo. Después de eso. Lo que necesitamos es ponerle título del eje. En este caso. Está el eje horizontal. Que es el de abajo. Y el eje vertical. Que es el de aquí al ladito. Entonces vamos a poner el eje horizontal. Y le podemos poner como. Pues no sé. Temporadas del año. Estaciones del año. O en el año. Podemos poner. En cada estación. Es que ni siquiera me escribo estación. Si lo escribo mal. Ah mira ahí está. Lo escribo mal. Ahí está. En cada estación. O las cuatro estaciones. Como las cuatro estaciones. Como las de Vivaldi. Cuatro estaciones. Por eso me reí. Porque me acordé de las de Vivaldi. Vamos a aceptar. Y ahí están. Las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño y invierno. Si queríamos ponerla en el lado vertical. Le damos título del eje. Y horizontal. No, no, no. Me equivoqué. Vertical. Y la ponemos. Creo que son personas. Entonces le damos personas. Ya lo del punto. Si se lo quieren poner. Se lo quieren. Se lo ponen. Si no, pues no. Entonces ahí están. Estas son 100 personas máximo. Bueno, 90 el máximo. Creo que son 89. Casi 90. Y pues ya están ahí. Todos. Si queremos cambiar el título. Nada más le damos aquí título. Editar título. Y le ponemos. Meco. Meco. Estás bien meco. Entonces ya le ponemos meco. Pero como damos cuenta. Pues nos hace falta más formato. Porque las líneas no son de ese color. Entonces damos aquí a formato. Y. Aquí ya le damos a sala 3. Queremos ponerla. Hay que decir. Creo que ya usé. Creo que aquí en esta no tiene color. La cuarta. Pero yo usé este. Verde. Luego aquí usé. Mostaza. Y después aquí usé. Amarillo. Que te queman los ojos. Y ya. Después de eso. Si quieren cambiarle el nombre. También pueden cambiárselo. El nombre. Como 1. Y se va a actualizar como 1. Y aquí le podemos poner 2. Y aquí le podemos 3. O igual le podemos poner. Si tiene un nombre el salón. Como. Bellas artes. O le podemos poner. 5 de mayo. Que hay un buen de 5 de mayo. En todo el mundo. O le podemos poner. Jaja. Y bueno. Así está todo esto. Y ya sería todo. Hasta el momento. Creo que. Con esta. Con esto ya. Podrían hacer lo suyo. Ustedes mismos. Pero aquí es donde empieza. Otra cosa. Es que la verdad. No sé si. Si se puede hacer eso. En. En la versión original. De Excel. O sea. En la versión de escritorio. Pero lo que pasa. Es que. Si queremos poner. En porcentaje. Todo esto. Ah. Es que. Como que se quieren. Sobre escribir. Si queremos poner. En porcentaje. Todo esto. No se puede. Bueno. Aquí. Desde aquí. Entonces. Yo como lo hice. Vamos a poner esto. Así. Vamos a quitarle el formato. A esto. Para saber diferenciar. Sin relleno. Y. También. Seleccionamos. Todo. Y le ponemos. Sin contorno. Ahí está. Esto le tenemos que poner. El contornito. El contornito. El micro hornito. Dicen. Tenemos que ponerle el contorno. Ahí está. Bueno. Y ahora. Si no saben. Cómo hacerlo. De los porcentajes. Pues. La forma. Bueno. En este caso. Vamos a hacer un caso hipotético. Donde tenemos. Estas personas. En realidad. Sería aquí. Personas. Y ya. Entonces. Tenemos esta tabla. Y queremos hacer una. De pastel. En este caso. No se puede hacer 3D. Porque es Excel. De. Navegador. Entonces. Si queremos hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer. Es. Seleccionarlo. Bueno. Eso ya todos lo sabemos. ¿No? Seleccionamos. Y lo creamos. Pero. No está en porcentajes. Entonces. ¿Cómo le hago? Yo. Como le hice. A lo mejor. Hay otras formas. Más reales. Creo que. Igual puedes hacerlo así. Y le pones porcentaje. Y ya. Pero. Como ven. Se pone como. El 100%. El. El 20. El 200%. El 500%. Y eso. Pues. Está raro. Entonces. Para hacer eso. Lo que tienen que hacer. Para solucionar esto. Lo que tienen que hacer. Es primero. Sacar un. ¿Cuál es el 100%? En este caso. El 100% es sumar todo. Para eso. Hacemos autosuma. Y ya. 20. Es igual al 100%. ¿Ok? Entonces. Esto. Pues. Sirve más cuando son números. Muchos números. En este caso. Pues. Igual me da hueva. Lo sumar. Y entonces lo sumo así. Para sacar el. El porcentaje. Lo que tenemos que hacer ahora. Es. Bueno. Desde aquí. Podemos hacerlo de otra forma. Pero vamos a hacerlo desde aquí. Lo que vamos a hacer. Para hacer operaciones. Es. Poner el signo de igual. Y ya cuando ponemos el signo de igual. Empieza la operación. Aquí es donde. Podemos usar el mouse. O las flechitas. A mí me gusta usar más las flechitas. Y para eso. Bueno. Se está trabando un poquito. Porque quería hacerle así rápido. Pero no, no deja. No, no deja hacerle tan rápido. Pero bueno. Lo que vamos a hacer. Es seleccionar este. Y bueno. Si no se sabe. En la regla de tres. La regla de tres es. Si tienes veinte. Y es el cien por ciento. ¿Cuánto tienes? Dos. Entonces multiplicas. Dos por cien. Entre veinte. O sea. Dos. Por el cien por ciento. Entre. ¿Cuánto vale el cien por ciento? O sea. Se hace veinte. Bueno. Así ya supongo que saben. Cómo funciona la regla de tres. Si no pues. Deberían de ver otro tutorial. Donde están las reglas de tres directas. Y las indirectas. Creo. Creo que se llaman así. O las directas. O no sé cómo se llaman. Pero son dos tipos de reglas de tres. Pero bueno. Ese es otro tema. Que ahorita no tiene nada que ver. Entonces. Vamos a dividir. La división es así. Y después entre cien. Y luego. Nada. No es cierto. Si no va. Por cien. Y luego entre veinte. Y luego. Entre otros cien. ¿Por qué eso? Porque si no lo ponemos así. Ah no. No es cierto. No es entre otros cien. Es entre otros diez. No. No es cierto. No. 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 Eso es en otro caso. Ah no. Sí. 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 Es en otro cien. Sí. Es en otro cien. Me acuerdo por qué. Y ahorita van a ver por qué. Entonces esto lo copiamos. Y luego lo pegamos. Y como vemos. Se van cambiando. Porque es de cada uno en particular. Entonces después de eso. Le damos en porcentaje. Y ya está. A diez. Y veinticinco. Treinticinco. Y treinta. Entonces si lo sumamos esto. Sale el cien por ciento. Que veinte. Sí va a la cien. Entonces aquí le podemos poner. Porcentaje. Ahí se escribi. Porcentaje. Porcentaje. Creo que sí está bien escrito así. Si no está bien escrito. Aquí debería de salir. Ay. No sale. A ver aguanta. Ya está haciendo pichichorradas. Por eso luego mucha gente dice que está promedio. Pues quién sabe si se escribe así. Si se escribe. Si no se escribe así. Pues ya. Ni modo. Entonces. Ya que tenemos el porcentaje. Pues ya podríamos hacer la. La de esta de. Pues la de pastel. Nada más que. Pues en el ejercicio. No tienes que poner muchos. No tienes que poner todos los datos. Entonces lo que tenemos que hacer. Podemos hacerlo de dos formas. Así. Y así. Así. Seleccionamos estas dos. Nos vamos a datos. Vamos a insertar. Y se supone. O sea. Si estás en el Excel normal. Si te deja hacerlo. Así. Pero como no estamos en el Excel normal. Lo que vamos a hacer. Ay. Que no. Lo que vamos a hacer es cortar esto. Pegar esto. Y después. Esto de aquí lo vamos a copiar otra vez. Lo pegamos. Y ya después de eso. Pues ya. Le damos aquí en circular. Y nos vamos a gráfico circular. No sé por qué no se pusieron los porcentajes. Ay. Ay. ¿Por qué no se pusieron? Porque nos vamos a donde dice. Etiquetas de los datos. Y nos vamos a donde dice. Extremo externo. Y ahí están. Y eso sería todo. Bueno. Nos falta poner la leyenda de este lado. Y ya. Bueno. También podemos cambiar el título. También. Si queremos cambiarle el título. Título del gráfico. Le ponemos ninguno. O le ponemos otro. O le ponemos lo que queramos. Podemos. Jaja. Jaja. Y ya le damos aceptar. Y ya estaría. Si queremos que se vea un poco más grande. Pues ya sabemos formato. Título del gráfico. Y. Pues aquí. La. La carial es la que me gusta a mí. Y la ponemos de 16. Y ahí está. Y eso sería todo. Espero que les haya. Es que la neta. No sé si se puede hacer esto de. De porcentajes. Así directos. En Excel. Porque no tengo la versión original. Bueno. La de escritorio. Cuando lo hice. Lo hice en esta. Entonces. No sé cómo se hagan otras. Y aparte. No tengo instalado el Excel. Así que es imposible. Que lo instale. Y lo grabe. Y lo suba. Antes de que sea más tarde. Y el chiste. Es que puedan hacerlo. Antes de que se acabe el día. De hoy. Entonces. Eso es todo. Espero les haya gustado. Espero les haya hecho. Muy ameno. Si les gustó. Pónganle en la descripción. Más videos. Por favor. Más videos así. Mi link. Pero bueno. Podría enseñarles. Un poquito más de. Todo lo que es. Excel. Creo que ahorita. Lo hice muy. Muy desintuitivo. Porque creo que hay versiones. Mejores de hacer todo esto. Pero bueno. Al inicio. Lo hice muy rápido esto. Y al final. Esto me tardé más. Porque no lo tenía planeado. No lo tenía estructurado. Hay que tener guión. Para hacer esto. Bueno. Tener las ideas. Porque al inicio. Porque antes hice otro video. Pero me tardé como una hora. Tal cual hice mi tarea. Pero bueno. Entonces esto es todo. Empezó el gustado. Nos vemos la próxima. Yanko. Si quieren escuchar mis podcasts. Ahí se los pongo. Si quieren escuchar mi música. Ahí se los pongo. La neta. Hago todo. Con el fin de que conozcan mi arte. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Hasta la.